¿Sabes cuánto ganan en Estados Unidos allá los trabajadores? ¿Tú has estado allá en Estados Unidos? De hecho, esa es mi meta, irme para allá. ¿En serio? Sí. ¿Contratado? Pues de preferencia contratado. ¿Y si no, de mojarra te la rifas? Pues está más riesgoso, ¿no? Porque pues tenemos familia, hijos, la esposa. ¿O sea, quisieras irte para el norte? Pues sí, la verdad es que sí. ¿A chamear allá de qué? Pues somos campesinos, me imagino que el campo va a estar mejor pagado allá que acá. ¿Sabes cuánto gana un campesino allá en el campo? No, desconozco. Haciendo lo que tú haces. Desconozco. ¿Cómo cuánto le tanteas? Peso mexicano al día, que serán unos 800 pesos. Más o menos gana unos, ahorita echándole ganas, unos 200 dólares al día. 200 dólares, acá en peso mexicano serían 20 pesos, serían 2,000 baros. 4,000. 4,000. Al día. A su noche. ¿De qué? Ya cago a más. No, ahorita no llevo ni una. Vamos a hacer esto. Te voy a dejar mil pesos. Agárralos. No, es mucho, ¿no? No, 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 toma. Viene de Estados Unidos el dinero. Radio Mojara, como en Nat Geo. El colegio es tuyo. El colegio es tuyo. Vendemos una cajita. Vendemos una cajita. ¿Por qué? ¿Por 200 pesos? Por eso todo el día, entonces? Ajá. Pues todo el día. Híjole, mucha madriza. Mucha madriza y poca paga. Y ahorita van para allá el corte o así. Ándale, vamos hacia abajo. Ah, ahorita no. Por eso ya culminamos, ya acabamos. Ya no tenemos más en base. Ya se hacía para mañana. ¿Y cuántas horas echan bien el día más o menos? Pues, ocho horitas. Pasadito, a veces se pasa. A veces también cuando nos va bien, pues hasta unas cinco, seis horitas. Cinco, seis horitas. Pues hay de todo, pues. Hay veces que ganamos bien y hay veces que también nos va mal. Y al día echándole ganas, ¿cuánto se gana? Poniéndole ganas, digamos, un día bueno que se puede trabajar. No, pues aquí nomás nos pagan por día, o sea, por tanto. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar 250 todo el día. De siete a ocho. De siete a dos. Siete. ¿A poco 250 pesos por todo el día? Sí. Ah, o sea, no te pagan a ti la caja. No, no, no. Ah, o sea, no es lo que. No, 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 aquí ya le pagan por caja, pero al dueño. Al patrón. Ajá. Ahorita yo nomás soy el responsable, pues, de todos los trabajadores que andamos. Y del carro, de todo, que se entregue, pues, la carga. Ya está de compromiso. O sea, tú le entregas, recoges todo, se le entregas al patrón. Ándale. A él es el que se la pagan a 200 la caja. Ándale, sí, ya el patrón ya se encarga de lo demás. O sea, tú ganas $2.50 al día. $2.50. ¿Y los chavos qué andan allá? Igual, igual $2.50. Oye, pues hay muy poca lana, ¿no? Pues, la verdad, para el campesino siempre ha estado así. Ahora sí que aquí los ganones, pues, a lo mejor son los patrones, ¿no? Pero, pues, también se le invierte. Sí, también su gasolina, su riesgo, su chamba, ¿no? Así que los chalanes, la inversión para los fungicidas, herbicidas, abono natural, abono químico. ¿Esto qué? ¿Por qué es más suave? ¿Esto es abono? Esto es tierra, pero háganle cuenta como ahorita, ya cuando se retira el temporal, se le mete máquina, un motocultor. Para que la humedad ya guarda más, guarda más humedad el terreno. Y una, por decir, este pedacito, esta, ¿cómo se llama? Huerta, granja, ¿cómo le llaman a esto? Sí, pues, es una huerta, ¿no? Una huerta. Esta huerta, por decir, ¿cuánto produce más o menos cuántas camionetas o toneladas? ¿Cómo lo miden? No, produce nada más una camioneta. Toda la cita. Para eso que dé, o sea, que sea un brote más o menos bueno, porque lo normal, pues, ¿no? Más viene produciendo unas 20, 30 cajitas. Pero, pues, ahorita cuando sí se reviene el producto, pues, sí, ya es cuando sale más. ¿Y todo el año se está cosechando? Casi todo el año. Nomás son como tres meses que se detiene la producción para que no se explote la penquita. Esto crece, se sazona y lo mochamos a la mitad. Eso hace que detenga, pues, que no le salga el nopalito. Y ahí se queda, se queda como selladita. Ya viene un cierto tiempo, agosto, el mes de agosto, ya se despenca. Igual se vuelve a tumbar de acá. Y ya todo viene en el brotecito igual, como ahorita ya. Van cortando de una diferente tamaño o talla para que les rinda, para que se llene rápido la caja. Sí, pues, de hecho, todo eso. Porque son los chiquitos, ¿cuándo? Sí, porque si le cortan chiquitos, pues, no vale la pena. Hay que dejarlo como una fruta que crezca. Igual, y sí, pues, ya entra como cambray, pues. Cambray, pues, ve que también se maneja el cambray. Y es más caro el cambray, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque ya estamos perdiendo nosotros. Claro. O sea, entre más grandecito, más rinde y, obviamente, más rápido llena la caja. Sí, más. Es el mismo trabajo cortar uno de estos, cortar ese, digamos. Sí. Y, pues, rinde más aquel. Sí, sí, pues, la ventaja más este que el pequeño. Ay, ay. Yo creo que en el día no llenan más o menos exageradas de cambray. Y se llenarían unas cinco o seis cajitas de cambray al día. Wow. O sea, se corta más despacio. Claro, como una fruta pequeña. Ándale. A ver, te sigo para... A ver, te voy a seguir. Veo que eres experto, oye. La gente agarra con mucho cuidado y tú lo agarras como... Ay, más o menos, ¿eh? Como si fueran tortillas. Ya tenemos rato trabajando en esto. ¿Y tú eres de aquí, de esta comunidad? Sí, soy de acá del municipio. Qué bonito lugar. Fíjate, vengo de Tepoztlán. He conocido por allá, pero mucho turista. Y aquí se me hacen cosas novedosas, oye. Ajá. Se me hace algo bonito. Y la gente no valora este pueblo, que también es pueblo mágico. Sí, la verdad, sí, ¿eh? De aquí son los chilenos, ¿cómo se llama? Chinelos. Chinelos. Son de aquí, ¿verdad? Este, Clan de Pancla también tiene su carnaval. Pero no, pues, está peleado, ¿no? Este, pues, Clan, Clan de Pancla, Clayacapa. Todos tienen. Todos tienen, pues, el... Lujo de eso. ¿Sabes cuánto ganan en Estados Unidos allá los trabajadores? ¿Tú has estado allá en Estados Unidos? De hecho, esa es mi meta, irme para allá. ¿En serio? Sí. ¿Contratado? Pues, de preferencia contratado. ¿Y si no, de mojarra te la rifas? Pues, está más... Está más riesgoso, ¿no? Porque, pues, tenemos familia. Hijos, la esposa. O sea, quisieras irte para el norte. Pues, sí, la verdad, sí. ¿A chambear allá de qué? Pues, somos campesinos. Me imagino que el campo ha de estar mejor pagado allá que acá. ¿Sabes cuánto gana un campesino allá en el campo? No, desconozco. Haciendo lo que tú haces. Desconozco. ¿Cómo cuánto le tanteas? Peso mexicano al día. Que serán unos 800 pesos. Más o menos gana unos... Ahorita echándole ganas unos 200 dólares al día. 200 dólares acá en peso mexicano serían 20 pesos. Serían 2,000 baros. 4,000. 4,000. Al día. ¡Asus! Tengo un concuño trabajando allá desde este... Se fue por una... Para Atlanta. 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 Se fue... Bueno, se juntó con una de mis cuñadas, pero es de Guerrero, el chavo. Ajá. Te ayudo. Él, este... Se va... Ocho meses. Ajá. Ocho meses. Esos ocho meses... Pues, la verdad, dice que sí. Sí le va bien. Sí le va bien. ¿Contratado o de Mojarra? Contratado. Es que contratado es mejor porque de Mojarra gasta uno mucha lana, mucho riesgo. Es muy difícil, oye. Pues, de hecho, ahorita, yo creo, para irse de Mojarra, son como... Como 180. Sí, son como 10,000 dólares. Es como 180,000. No, ni lo que gana uno. O sea, es mucha lana. Aquí no la junta uno. No, aquí de Chalandito no, eh. Aquí no vamos ganando para comer. 250 pesos al día. Se me hace muy poquito. Oye, qué baratos están los sueldos aquí, eh. Sí, la verdad, sí, eh. ¿Cuántas llevas? Ay, en la torre. Ya casi la llenan. ¿La tienen que llenar? No, ya. ¿Hasta ahí? Sí, ya está. Esto ya va al lugar donde lo acopian, lo juntan. Aquí al centro de acopio, arriba. ¿Y ellos qué hacen con esto? ¿Lo pelan, lo limpian, lo clasifican? Ahora sí que el que se encarga de comprar, pues me imagino que sí lo procesa. Una parte lo ha de distribuir en, ¿qué será la central de abastos? Pero de todas maneras, va procesado. Ahí la central lo tiene que procesar para venderlo. Ajá. Y le digo, hay unos que sí exportan para Estados Unidos, pero lo exportan así. ¿Cómo? Con espino. Para que aguante también. Ajá. Otros lo mandan al centro de distribución de Walmart. Ándale. Diferentes. Pues fíjate, dijiste que esto cuesta como 200 pesos. Esto, este, allá en México serían como 200, o sea, peso el nopal, digamos, si se vendiera como cuesta aquí. Pero ya más o menos el kilo está como en unos 20, 30 pesos. O sea, lo venden por kilo ya. Ajá. Dependiendo ahí, dependiendo el tamaño, no sé qué será. Pero por decir allá en México, un nopal debe costar como unos, entre unos 3 y 5 pesos. ¿3 y 5 pesos? Dependiendo el tamaño, pero. No, pues sí. No, les digo, pues todo. Todo es bonito. El campo es muy bonito, pero. Pues es un poquito. Sí, si no fuera por ustedes, si dicen, si el campo no produce, la ciudad no come. Y la gente valora muy poco el campo, oye. Sí. Siempre desprestigiamos y menospreciamos a nuestros campesinos. Sí, pues realmente es así. Ustedes son los que hacen la parte difícil de la chamba. Así que lo más durito. Bueno, vente para acá para que me acompañes. Muchachos, voy a terminar este video. Mi intención es compartir historias nuevas y más o menos preguntar cuánto gana la gente para que sepan cuánto ganan aquí en México. Este, me voy a ir, yo voy para otro pueblo, pero como les dije, no me vayan a tomar a mal. Les voy a dejar aunque sea por un refresquito. No pagándoles por la grabación, sino para ayudarlos. Aunque sea una fría. ¿Cuánto cuesta un cartón aquí de caguamas? Uf, con unos 4, 4.50. ¿El cartón? Más o menos. ¿Y ahorita cuántas llevas? ¿De qué? De caguamas. No, ahorita no llevo ni una. Vamos a hacer esto. Te voy a dejar mil pesos. Agárralos. No, es mucho, ¿no? No, no, no. Viene de Estados Unidos el dinero. ¿Querés? No, no, no. Es dinero bueno. No piensen que ando haciendo ninguna maldad. Soy Luis García. Búsquenme en Radio Mojarra. ¿Cómo? Luis García, Radio Mojarra. Radio Mojarra. Sí, como dice mi gorra. Sí. El dinero me lo mandan a Estados Unidos y yo se lo entrego a la gente. Ah, ok. Se los voy dando para que compren un refresco, compren comida, lo que se ofrezca. Ah, ok. No piense. Vea el video, si me autoriza, lo comparto con la gente. Y a lo mejor te consigo, ¿quién te vayas yo? Vivir en Atlanta. Ojalá, ojalá. Porque tú puedes irte contratado. Ajá. Para que no andes batallando. Ah, pues ahí estamos. Así, te apuntas en un programa, te contratan. Y ahorita hay mucha necesidad de trabajador allá. Te vas legal, sacas tu visa y te vas para allá de forma legal. Sí, no, sí. Lógico que están pidiendo ahorita la visa, el pasaporte. Sí. Pero gente, como tú, gente trabajadora, digo, se ocupa en todos lados. Aquí y en todos lados. Y te digo, allá más o menos ahorita en la construcción ganan como unos mil dólares a la semana. En el campo ganan igual, allá les pagan por destajo. Pero es lo que ganan unos 200 dólares al día. No, eso es una lanota. Y aquí 250 pesos. Ocho horotas, hasta nueve horas nos aventamos a veces. Y eso sin contar que ahorita, pues el clima está un poco bueno. Bueno, cuando son tiempos de febrero para adelante. Febrero, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo. Calorones, ¿eh? Sí. Y así le tienen que... Si ahorita hace calor, ahorita hace calor. Pues sí. Pues sí, le tenemos que chingar porque la familia debe de comer. Exacto. Bueno, yo me voy. Te dejo esa lana y como te dije, no me la tomes a mal. Es un detalle que yo les hice. Oh, gracias. Y esa viene de Estados Unidos. Y yo grabo el video para que vean que entrego la lana. Y a quién se lo diga y haz lo que tú quieras. Digo, cómbrase un refresco, lo que ustedes quieran. Ok, gracias. Y gracias, muchachos. ¿Cómo te llamas? Mi nombre mío es Eusebio González. Euschevo, te dicen. Así tenía el amigo que se llama Euschevo. Bueno, Euschevo, gracias por dejarme grabar. Ahí vete a echarte una fría porque ya te la mereces. Ahí le imitas a los muchachos. ¿Tiene redes sociales? Sí, Radio Mojarra. ¿Radio Mojarra? ¿Así la busco? Sí. ¿Para ver el video? Sí, Radio Mojarra. ¿Radio Mojarra? ¿Cuándo lo sube? Pues ahorita sí hay internet ahorita mismo al ratito. Ahora vale para checarlo luego, luego. ¿Y cómo se llama esta huerta? ¿Tiene nombre aquí? ¿O no tiene? Otro nomás lo conocemos por la carretera. ¿La carretera? Porque está la carretera federal. Entonces, para no batallar tanto, la carretera. ¿Y todo esto es tu propiedad? Mía, no. Pues del dueño. Brincos día yo que fuera mía. Fuera tú ya estarías ayer en una cantina del centro. Ah, no. Echando unas frías. No, no, no. Pues te felicito. Eres muy chambiador. Qué bueno que los encontré a ustedes. Y creo que ese dinero quedó en buenas manos. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, Eusebio, échale ganas y muchas gracias. Órale. Hasta luego. Adiós. Bueno muchachos, aquí les dejé un poquito para que se echen un refresco a estos chavos. Y compartir, miren. De hecho, Marta me dio esa lana y me dijo que se lo diera. Hasta una señora está ahí. Gracias, muchachos. Gracias, muchachos. Cuídense mucho. Ahí le dejé para unas caguamitas al chavo y que les invite una a Eusebio. Ahí van a ver el video al rato. Ahí van a ver el video al rato. Bueno, fíjense que hay muchos cultivos aquí de toda la gente que chambea en construcciones. Así que voy a ir dándoles, aunque sea por ahí, pues por refresco. La gente se lo puede gastar en lo que sea. Tampoco les voy a decir vayan y compren este despensa. Pues la gente dispone. Pero, pues un buen detalle. Aquí seguiré. Gracias a toda la gente que me hace el favor de colaborar. Como les dije, yo no puedo ir dando el dinero como por darlo nomás para deshacerme de él como si fuera Santa Claus. Trato de platicar con la gente cuánto ganan, a qué se dedican. Digo, yo sé que 500 mil pesitos no le cambia la vida a la gente, pero les hacemos su día. Se les hace su día y eso es lo que yo ando buscando. Este, saludos y hasta la próxima. ¡Gracias!